Ayer ingresaron a la provincia 30.600 vacunas Sputnik V de la primera dosis. Así que inmediatamente se repartieron en todas las localidades y bueno, puntualmente aquí en la ciudad de Rosario comenzamos nuevamente a vacunar porque no teníamos más vacunas para mayores de 60 con la Sputnik V. Hoy tenemos prácticamente unos 2.000 turnos en adultos mayores y 2.400 turnos en el otro ala con Sinopharma, que son los docentes. ¿Cuándo estarían llegando a vacunar a las nuevas vacunas? No lo sé, si yo supiera te lo diría. Sabemos que están estas 30.600, tenemos para vacunar adultos mayores, porque vamos a todo ritmo acá, el tema es vacunar rápidamente a nuestra gente en simultáneo, mucha gente en poco tiempo. Sabemos que también han incluido vehículos, ¿cómo es ese sistema? Excelente, sí. Te insisto, esas 30.600 para los mayores vamos a llegar hasta el sábado más o menos. Hay una cantidad que quedó para salud, que es lo que queda ya de las últimas líneas. Quiero aclarar ahí que están incluidos los fonoaudiólogos, los psicólogos, los quinesiólogos, todos son salud, van a entrar en estas últimas líneas, pero van a estar incluidos por supuesto. De manera tal que hoy ya llevamos 21.231 docentes vacunados y hoy dimos 9.000 turnos. La idea nuestra, la meta, porque hay que tener metas en esto, es que este viernes terminamos con toda la primaria, llegamos a séptimo grado, de todos los inscriptos por supuesto. Así que terminado esto, entendemos que comenzaremos con las vacunas que vayan quedando con el nivel secundario. Estamos haciendo tres logísticas diferentes, con tres vacunas diferentes. Usamos las Covishield, que son las AstraZeneca Oxford, que se terminaron el sábado con casi 40.000 adultos mayores, entre geriátricos y toda la provincia y los que vacunamos aquí. De esas hoy no hay más, en estos momentos estamos Sinopharma, que son las que estamos vacunando los docentes, y las Sputnik, que son para mayores de 60, se están vacunando. Aquí en la rural, los mayores hoy estamos en 80 años, hoy ya hemos vacunado más 90, 85, estamos en 80 años. Y en los distritos municipales están vacunando a los que se habían notado en los distritos, también con Sputnik.